Según palabras del Secretario de Comercio de la Nación, Matías Tombolini, están en esta semana reuniéndose para ver y redefinir justamente los criterios de cómo se va a relanzar el nuevo programa Precios Justos, que estaba justamente estipulado a finales de marzo con una reconversión que según invoca, y esto de NOF, lo que uno puede entrever, que dicen que se bajaría justamente este aumento que se da justamente de 4% a un 3,2%. La realidad pasa que estamos viendo con que un enero estamos promediando un índice de deflación ya del 5%, con lo cual esas tensiones y esas negociaciones que se están dando propiamente en la Secretaría de Comercio con lo que son las empresas productoras de alimento, van a llevar justamente a un acuerdo entre las partes para ver cuál sería el precio final que se va a ir manteniendo mes a mes dentro de este marco de lo que es el programa Precios Justos. ¿Hasta ahora cuántos productos están incluidos en esta primera parte? Bueno, la realidad es que venimos nosotros remarcando una situación de donde más allá que el programa contempla casi 2.000 productos, que eso va referido puntualmente a lo que es Capital Federal y Gran Buenos Aires, sabemos que la concentración del programa hace foco en lo que es Capital Federal y Gran Buenos Aires y que después la realidad no es que es un programa que se dispersa federalmente con la llegada de esta cantidad de productos a cada una de las diferentes regiones. La realidad pasa que nosotros nos concentramos que llegan acá, por ejemplo, a la ciudad de sur de Santa Fe o del total de la provincia casi de 600, 700 productos. ¿Por qué esa es la realidad? Porque la mayoría de la concentración de las empresas alimenticias hace foco justamente en lo que es Capital Federal y Gran Buenos Aires. Gracias.